El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa 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 de Jesucristo de los Últimos Días nos vemos en el caso de la gente de la gente del mundo a la gente y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, ya no. Ahora sí, vamos a volver a la cabeza. ¿Puedes hablar bien? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, señorita. Si lo has dicho, me voy a decir. Pero, todos estos, no tendremos a la próxima vez. ¡Ah! ¡Bai! ¡Tú me has hecho! ¡Baito, ¡Chadda! ¡Horre este chakir ha hecho. ¡Sémano se vúkorde bílni! ¡Túr ehe se vúkori ya! ¿No? ¿Qué pasa? ¡Gopad! ¡Gopad! ¿Dale? ¡Lalí! ¡Vamos, Guita! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Gopad! ¡Gopad! ¡Claro, papá! ¡Apado, papá! ¡Estoy el amor! ¡Tracias!